Adiós La luz apagaré para no ver tu ausencia Adiós, dulce sueño de mi alma Adiós, voy siguiendo mi destino Porque nunca más vuelvarás El amor que me dio felicidad Ahora te digo adiós y estoy sufriendo Tú puedes ser, mi corazón está llorando Y nunca más podré olvidar Y ahora yo te digo adiós La luz apagaré para no ver tu ausencia Adiós, dulce sueño de mi alma Adiós, voy siguiendo mi destino Porque nunca más vuelvarás El amor que me dio felicidad Ahora te digo adiós y estoy sufriendo Tú puedes ser, mi corazón está llorando Y nunca más podré olvidar Y ahora yo te digo adiós Y nunca más podré olvidar Y nunca más podré olvidar Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós